Muy buena, ¿conoces la regla del 3? No me refiero a la regla matemática, sino a una regla muy famosa y conocida, además de aplicada a la supervivencia. Esta regla viene a decir algo así como que la persona media puede aguantar 3 minutos sin respirar, unas 3 horas expuesta a un ambiente extremo, 3 días sin ingerir agua y unas 3 semanas sin tomar ningún alimento. Recuerda, esta norma es algo medio, por lo tanto habrá gente que se salga de este marco, tanto por debajo como por arriba. A mí me viene bien siempre, en situaciones de supervivencia, pintar con un palo en el suelo esta regla y pensar en cada una de las partes y ver cuál es la primera que amenaza mi vida y así ponerme a trabajar sobre ella. Así que aquí tienes otro pequeño consejo. Si te ha gustado, déjamelo en los comentarios y si conoces alguna variación de las reglas...